Yo estoy en vivo Hola chicos Hola chicos latinos Como no sé inglés Hablaré solamente español Así que lo siento A los demás Que tal vez no puedan Entenderme Veamos Me voy a esperar un momento Ahora sí Estoy muy feliz Estoy muy feliz de ser el set Del día La verdad espero que le haya gustado Mucho mi set Se vienen Mejores No creo que mejores Pero se vienen muy lindos también Ay linda Gracias Saludos Víctor Espero que también Los otros set Les gusten Espero que sí Es que de verdad Están muy 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 buenos Hola Liz Hola Vox Cualquier pregunta que tengan Puedan decir Díganme Y yo Les contestaré con gusto Para los que no saben Yo soy de Chile Viva Chile ¿Les gusta el acento chileno? Hablamos como cantadito No sé Cuál será el acento chileno realmente Sí Bueno ya Como muchos ya saben Me tatué toda la espalda Fue Como un cambio muy drástico En verdad Siempre soy como Muy Extremista para mis cosas No soy de hacerme tatuajes Muy chicos Por así decirlo Siempre tengo que llenar un lugar Por ejemplo No sé El tatuaje de mi empeine Cubrí todo mi empeine Aquí detrás de las orejas Cubrí todo lo que es detrás de oreja Y ahora la espalda No sé si lo quieren ver Yo creo que sí Se los voy a mostrar Bueno para los que ya saben Es Un dragón oriental No se ve muy bien Traté de ponerme una Un set Un sostén deportivo En fin Es un Hola Es un dragón De Con cuernos Al estilo oriental ¿Por qué el dragón? Yo siempre O sea Me considero una mujer fuerte Me considero una mujer líder Por así decirlo Y El dragón con cuernos Significa Es 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 como El El líder Por así decirlo De todo El El que tiene el control De las palabras El que puede manejar Eh Sitaciones De Oh que tengo mucho valor Que pueda manejar Un liderazgo Por así decirlo Simplemente por eso Yo Me considero Una mujer Líder Me gusta también Que sea muy grande Porque Le da su toque Creo que no muchos Se hacen tatuajes Muy grandes En la espalda Muchas gracias Un beso Juan Sí Fueron seis horas En la sesión Y la verdad Fue 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 un trance Al cual entré Porque me dolió demasiado Lo hice Sin Ningún Anestes Anestesia El dolor Y continuar Eso es todo Y me gustó Me gustó La experiencia Con este gran tatuaje Viva Chile Yo sé que te gustan Es Ya nos vamos a ver Juan También tiene un dragón Pero de fénix Genial Genial Hola Alex Recuerden Si les gusta mi trabajo Pueden seguirme En las redes sociales Como GoSatine En Instagram O Simplemente Satine En Facebook También lo coloqué En la descripción No sé si saldrá Pero sale mi link Es solamente Satine Esa es mi página Oficial Tengo los ojos Chinitos No he fumado Nada No fumé Para hacer este video Saluda Monterrey Muchas gracias Wencer Gris Hola Hola Darwin Así que Si les gusta mi trabajo Pueden seguirme Por las redes sociales Hola Mike De Colombia Bueno Obviamente Mi tatuaje Tiene A ver Tengo como Para cuatro sesiones Más Aún Este tatuaje Va a ser A color Así que ¿Cuál es mi hobby Favorito? Bueno Para los que no saben También hago Pulldance Yo creo que ese es Mi hobby Favorito Y para los que Me conocen Ya de mi trabajo Desde mucho antes Pueden ver Como los cambios Ahora estoy Como más calugona Así Como que Me he vuelto Más fuerte Estoy toda una Fuerta chena Con el pulldance También ahora Voy a empezar A hacer twerk En verdad Me gusta mucho El ejercicio Sí También tengo Mi tatuaje La horda Horda for air Sí Me encanta Mi tatuaje Y me gustan Mucho los gatos A ver Saluda bebé Saluda Está como Atrapado Y se cayó Gracias Jorge Sí Soy una mamá gato Tengo cinco gatos Bien guardados Sí En verdad Sí Trato de De motivar A las personas Para que hagan ejercicio Y mantengan una vida saludable También Simplemente eso Sí No Eso es lo que me gusta También Del tatuaje De la espalda Yo no pienso Tatuarme Nada Nada Ni brazos Nada 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 Ni estómago Nada Que pueda ser visible ¿Me entiendes? No me gusta eso No sé por qué Pero no me gusta Y cuando Y cuando me pregunten Que Que si tengo tatuaje Es como que Mostrar mi gran espalda Es como Oh sí Mira Toda la parte de atrás Estoy llena Estoy totalmente llena Aquí atrás Aquí Detrás Tengo una polilla Y hasta acá Y abajo Me gusta eso Yo creo que me gustan mucho Las Como las sorpresas Hola Carlos Yo creo que va por eso Yo creo que va por eso Oh muchas gracias Adiós Ay Sí Yo creo que Que he pensado Ser una youtuber Fitness Yo creo que eso Es lo que más me motiva Aparte de los videojuegos Yo creo que si me hacen Ustedes Escoger Satin ¿Qué prefieres? ¿Los videojuegos? O O la vida fitness Por así decirlo Yo escogería Yo escogería totalmente La vida fitness Haría tutoriales No sé Haciendo ejercicio Por ahí Una cosa así ¿De dónde soy? Ah Soy chilena Viva Chile De nuevo También me gustaría Más adelante Fomentar Más La responsabilidad La tenencia Responsable Mascota Todo este tema Que tenga que ver Con los animales El vegetarismo Todo eso A mí me apasiona De verdad Tal vez no lo muestro En las redes sociales Porque simplemente Tengo como mi trabajo De modelo Pero Esas cosas me apasionan Animales Ejercicio Y comida sana PlayStation Entre Xbox O PlayStation La PlayStation Sí Definitivamente Sí Yo creo que por eso Siempre muestro Cómo es mi avance Aunque no salga tan bonito No sé Haciendo pull dance O cosas así Porque quiero que vean Definitivamente Mi avance Y lo que Pude lograr En verdad Paz Eh sí A los que les interesen Los videojuegos Pueden seguirme En mi canal de Twitch Como Go Satin Es súper simple Go Satin Y en mis redes sociales Siempre estoy publicando Cada vez que hago Stream en Twitch Para que Si les interesa Pueden seguirme Y Y pueden ver Cuando Cuando streamee ¿Qué género musical Es el que me gusta más? Definitivamente Es la electrónica En todos sus géneros Me encanta Me encanta Me encanta bailarla Escucharla No sé Es como Es como muy prendido Definitivamente Sí me gusta Dragon Ball También me gusta mucho El anime Pero No tengo Tanto tiempo Tampoco de ver También me gusta mucho Leer mangas Son muy entretenidos Y el estilo de anime Que más me gusta Es el Chouho Para los que saben de anime Es ese Así que Recuerden En mis redes sociales Pueden seguirme En Instagram Como Go Satin O en Facebook Como Satin Simplemente Satin Y les va a aparecer Mis cosas Ok Algún día Aprenderé a hablar inglés Para que Para que podamos Comunicarnos todos Saludos Enrique De México Exacto Ose pronuncia bien Tu nombre Quiero más adelante Fomentar La La adopción Todo lo que tenga que ver Con tenencia responsable De mascota Y todo este estilo Cuando vaya Ya subiendo De nivel Ah mi edad Yo tengo 22 años Ok Tengo 22 años Soy soltera Y vivo en Chile Algo más Algo que se me haya olvidado Cerveza O marihuana Obviamente La weed Yo no Tomo Yo no bebo alcohol Tampoco fumo cigarro Solamente Fumo weed Encuentro que Me ha servido demasiado Aparte no me afecta Para nada En los ejercicios Y la encuentro buenísima Yo creo que Es una de las cosas Que nunca jamás En la vida voy a dejar Yo defiendo la weed A toda costa Chiquillo Saludos Hector Horda O alianza Roger Horda Horda ¿Desde cuándo estoy en Suicideer? Yo estoy en Suicideer Desde el 2014 En 2014 Y si se dan cuenta Las personas que tienen Cuenta En Suicideer Pueden ver como Mis evoluciones Que de verdad He cambiado tanto Desde el 2014 Hasta ahora Es impresionante Es impresionante Cuánto miedo Sí Esteban sí bailó Me encanta bailar La verdad Siempre trato de salir En las noches Para bailar Electrónica O cualquier género De música En verdad Y mi estatura Yo mido 1.58 Soy una pequeñita Soy muy chiquitita Entre comillas Cosplay favorito Oh Cosplay favorito Qué difícil Entre todos los cosplays Que he hecho Yo creo que El que me ha quedado mejor Es el de Harley Quinn Que no sé Si lo han visto También hago cosplay De repente Para la gente Que le guste Eso Pueden Ahí ver En las redes sociales Los cosplays Que he hecho Definitivamente El de Harley Quinn Saludos Oscar De Guatemala Hola Ah sí Tengo un lunar En la cintura Así que Recuerden Recuerden Suscribirse En la página De Suzyger Para que puedan Votar por Por mi set Y me sigan apoyando Si vienen a ser Buenísimos Chiquillos De verdad Sí Ah También les comunico Que Será bueno Comunicarles Bueno Sí Yo creo que sí Que estaré En la Comic Con De San Diego En Allá en Estados Unidos Así que Para los que Para los que son De allá Y sepan español Y me están Escuchando Vayan Voy a estar allá O videojuegos Gracias Gracias Tulio Ay Sí Yo soy Super Hiperactiva Como que La weed Me relaja Siempre estoy aquí Para allá Para allá De repente Hablo muy rápido Y no me doy cuenta Hola Frank De España Muchas gracias Por todos sus comentarios Lindos Estoy leyendo todo Las películas de terror La verdad Es que no me gustan Las encuentro muy 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 Fome Me gusta mucho más El suspenso O las películas Que sean un poco Más realistas O sea En realidad Que sean realistas Y que sean de terror Como por ejemplo Secuestro O O como por ejemplo No sé Ese tipo de cosas Más realistas Yo creo que ahí Por ahí Sí me daría un poco Más de miedo Y los géneros De películas Bueno Me gustan mucho Las de acción En verdad Donde hay harto Movimiento Porque estoy como así Gracias Longyear Saludes Jorge Si he probado La comida mexicana No 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 he probado La comida mexicana Tengo que ir a México ¿Por qué el nombre Satín? Bueno Para los que me siguen Lo saben Pero Satín Es por La película De Moulin Rouge Es una de mis películas Favoritas Musical Y Encontré interesante La historia En verdad Es muy linda Y trágica Y dije Bueno Yo quiero ser El diamante Más valioso Así que Me voy a poner Satín Esa fue la razón Gracias Irais Saludos José Y Son muy lindos Sus comentarios Ser el anime Favorita Ay Es que Tengo tantas Ay A ver Eh No la haga a mí Creo que Sí Definitivamente No la haga a mí Ay Gracias Amy Mi fotógrafa Mi fotógrafa Favorita Muchas gracias Chicos Si pienso Visitar México En el futuro Puede ser Puede ser Igual le tengo Un poco de respeto A México Me da un poco de miedo También tengo Pensado viajar A Perú Este año Así que Igual tengo Hartos viajes Planeados Sí Soy chilena Que no se le olvide Soy de Chile Besos Pablo Tengo ojos grandes Sí Tengo los ojos grandes Parezco una muñeca No 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 conozco Perú Solamente Conozco Una parte De Estados Unidos Y no conozco Nada más Pero Tengo Viajes Planeados Tengo Viajes Planeados Ay Bueno Para la gente Que está Recién Viéndome Les voy a mostrar De nuevo Mi tatuaje Como por tercera vez Pero no se ve mucho En verdad Es que tengo esto Ahora sí Que aquí llega Más la luz Series Que recomiende Netflix Ay no sé No veo muchas series En verdad Es Ay Es que No sé pronunciarlo Así que no lo voy No voy a decir nada Sí estudio En verdad Ahora tengo que hacer Mi práctica Para terminarlo Para que sea más fácil Estudio Algo muy En realidad Estudio Algo muy parecido Al derecho Como el asistente Del abogado Ya estoy terminando Mi carrera Así que estoy muy feliz Por eso también ¿Por qué el tatuaje? Ya Como por segunda vez Lo voy a decir de nuevo Eh Eh ¿Por qué este tatuaje? Y grande Y el dragón Y la lesera Es Yo me considero Una persona igual Extremista A mis decisiones Es mucho O es poco ¿Me entiendes? No hay intermedio No hay intermedio En mi vida Y la verdad Es que a mí Nunca me gustó Mucho mi espalda Porque la No sé No me gusta Y dije Ya la quiero tapar Y dije Ya ¿Qué puedo hacerme? Y pensaba Y pensaba Y empecé a buscar Como los estilos De tatuaje Y encontré El dragón con cuerno Al estilo oriental Y me gustó mucho Porque yo en sí Me encuentro El dragón con cuerno Significa Eh Liderazgo Poder en las palabras Etcétera Y yo me considero Una mujer muy fuerte Y Y líder Así que por eso Simplemente por eso No hay más No hablo inglés No hablo inglés Pero aprenderé Se los prometo Muchas gracias Carlos Saludos Miguel De California Muchas gracias Chicos O ya no sé ¿Cuántos minutos Llevo ya? Creo que ya Estoy lista Hello Cam Bueno chicos Esto ha sido todo Muchas gracias Por verme Y Y si les gusta Obviamente Mi trabajo Como siempre Pueden seguirme En las redes sociales En Instagram Como GoSati O En el Facebook Colocando Simplemente Satin ¿Ok? Igual lo coloque En la descripción Mi link de Facebook Para que puedan verlo Muchas gracias Chiquillos Nos estamos viendo En otra transmisión Mua Bye Bye